Que los 10 funcionarios públicos que pidieron licencia sean mandos medios o jefes de departamento para irse a campañas que ya no regresen al municipio, así lo dijo la regidora Mayela Enrique Serrera. Pues es muy grave, ya pidieron permiso 10 funcionarios municipales al ayuntamiento y pues se fueron a las campañas del PRI, pues esto lastimaría las actividades del ayuntamiento y obras municipales, y pues está muy mal en este tipo de cuestiones porque no les interesa servir a la ciudadanía, les interesa conservar el poder e irse a campaña. Está muy mal de que hayan pedido permiso a estas personas, y si me preguntarían, que bueno, pues si me dirían, es que son de mandos medios y operativos, no hay problema, no son necesarios y no pasa nada, pues a esas personas yo les recomendaría que ya no regresaran al ayuntamiento. Para el Grupo Garza Limón, imágenes de Juan Carlos Hernández, reportó Uriel Blanco.